Música Hola Estamos manejando aquí en Estados Unidos Arta nieve gente, arta nieve, super barato es declarar un auto o un coche para que puedan disfrutar y pasarla muy bien Pero de todo conociendo un poco de todo Música 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 Bueno estamos saliendo super temprano del hotel para conocer Springfield La ciudad de los Simpsons y aparte obviamente hay que gastar carritos Vamos a traer carritos para manejar lo mejor De todas maneras es disfrutar esto en auto El alquiler está a 30 dólares la noche O el día así que yo creo que es lo más recomendable Bueno chicos nos vamos para allá Y luego vamos a ver los chicos de Izer Los chicos de intercambio, la gente de Huancayo Música Música Bueno caminando por Springfield hace frío, no me encuentro todavía con Homero Ni con Lisa Ni con esa gente famosa Pero bueno estamos aquí en Springfield Para ver que cosita pasa Está haciendo frío acá Ahí está Ahí está el entrenito Oh Springfield ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gente que no los veo? Mero Te traigo cerveza Música 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 Bueno es increíble ya llegamos a Springfield Y bueno ahora vamos a ver un poquito más del pueblo o de la ciudad de Springfield Pero es increíble como hace buen clima, hace calor Pero igual la nieve se conserva muy muy bien Y ya es increíble la arquitectura del lugar Estos pueblos tienen su encanto Así que es lo más bonito de conocerlo Básicamente de vivir un poco la experiencia como si fueras de acá Así que hay que sacar provecho a lo mejor De todas las ciudades o de todos los pueblos de Estados Unidos Para aprender y sobre todo para estar mejor Y este es nuestro carrito que hemos alquilado Música Bueno un datazo Estamos en marzo, fines de marzo Y ya se está deshielando todo, todo la nieve Una muestra clara es justamente el árbol que tengo detrás Ya prácticamente ya no tiene nieve Ayer estaba repleto de nieve y ahora no tiene nada de nieve Es una muestra de que el invierno aquí en Estados Unidos de América ya se está yendo Bueno y cerramos la noche comiendo como tiene que ser gente Así que nada vamos a comer una rica Wendy's a un dólar increíble mi hamburguesón Doble hamburguesa por si acaso Y con este rico platito que vamos a hablar de Vamos a hablar que rico que está eh Míralo Que cosa es Que cosa es Que cosa es Música 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 es increíble la gente, provecho gente